muy buenas chicos tengo una mala noticia para ustedes vale y es este vídeo si me puedo equivocar lo aclaro en este momento solamente información que he sustraído del live me ha parecido una patada en los huevos sobre todo para aquellas personas que bueno estaban emocionadas con sacar algún elemento de estos personajes a qué me refiero vale van a agregar una mecánica en el evento igual en el teatro fantasía que se llama ecos de envisaje que obviamente en español tendrá otro nombre en el cual pues bueno vamos a poder escoger hasta uno de los cinco personajes vale que que queramos de los que obviamente nos estén presentando y lo vamos a poder poner un efecto visual vale cómo va a funcionar ese efecto visual pues habrá que tener cuidado a la hora de cómo escogerlo vale porque vale cada personaje para obtener ese evento digo para tener ese lo diré ese efecto visual donde está aquí para ponerlo aquí para tener ese evento visual tendremos que hacer hay ese efecto visual tendremos que hacer un evento donde vamos a usar al personaje vale ese personaje tendremos que sacarle su mayor capacidad y por ejemplo aquí nos ponen el caso de jean vale voy a poner aquí en pantalla nos ponen en caso de jean donde jean está usando sus habilidades pero aquí tenemos un pequeño problema no solamente va a poder sacarse así como así no vale de acuerdo a lo que nos comentan en el livestream vale vamos a tener que entrar a una misión donde vamos a sacar el mayor provecho al personaje nos van a poner como un evento de dominio en el cual ya sacaremos provecho a su habilidad del personaje una vez que le saquemos provecho de esas habilidades pues bueno procederemos a que nos den el visual vale cuál es el visual recuerden que los visuales pues básicamente son los movimientos vale como los que están viendo en pantalla aquí tenemos el de kiki el de diluc vale creo que les van a mostrar los otros también si por aquí está el de quien también aquí está el de jean ah bueno el de jean fue el primero voy a ponerlo un poquito más atrás para que se vea recuerden que estoy moviendo del live tampoco es que no tenga a la mano ahora cuál es el problema y cuál es el dilema de esto bien número uno tienes que tener al personaje vale si tienes al personaje tienes la probabilidad de sacar este evento sin ningún problema yo creo que dentro del evento no será difícil usar las habilidades simplemente es destacar al personaje problema número uno vale ya tenemos el problema del teatro fantasía en el cual tendríamos que llegar al nivel 6 y al nivel 8 vale y tengo entendido que probablemente le van a agregar un nivel más dos pero en dos niveles que va a ser hasta el nivel 10 posteriormente vale ya creo en la 5.0 y esta información adelantada vale que por ahí lo leí no recuerden donde en red y por ahí lo leí sea verdad o no por lo ahora solamente tenemos el nivel 6 hasta el nivel 8 cuando lleguemos a nivel 6 el nivel 8 nos van a dar una llave vale hay personas que para poder entrar al nivel más alto que es decir el nivel 8 no cumplen el requisito porque esto ya lo vi con un chico que me pidió ayuda en su cuenta yo entré no cumplen el requisito si tú no tienes 18 personajes que cumplan los tres elementos que pongan de ese mes en el teatro fantasía pues no vas a poder llegar a ese link a ese nivel con lo cual pues estarías perdiendo una de las dos llaves que te van a dar vale para poder sacar los dos de cada mes de estos efectos visuales recuerden que el día que salga esto serán a 4.8 nos van a dar la probabilidad de escoger 2 de 6 los cuales son la de diluc kiki ninguan jim kirara vale y me falta alguno por ahí que no recuerdo quién es el otro vale pero tendremos que escoger dos de ellos por lo que entendido en el en el cómo se llama en el live aparecer lo que más temíamos mi amigo cristobal y yo es que se perdieran estos efectos visuales al parecer no simplemente vas a escoger dos se van a quedar acumulados los otros en el siguiente cuando venga otra vez el cambio de mes vas a poder sacar otra vez llave en las 6 y en la 8 del nivel del teatro fantasía para el que no sabe lo del teatro fantasía recuerden que en la parte de abajo del día de este vídeo les voy a dejar un link para que usted sepa el tutorial del teatro fantasía vale que de hecho también tengo que hacerles un vídeo de ello donde les explique cómo lograr el teatro fantasía más fácil vale bien dicho lo anterior aquí viene la segunda pea tienes que tener el personaje nivel 90 y con una amistad de nivel 8 si tú no consigues completar esos requisitos en ningún momento te van a dejar acceder a cómo se llama a ese desafío o al menos eso es lo que han explicado en este evento vale así que tenéis cuidado si queréis alguno de esos personajes con su estela o con su efecto visual ustedes tenéis que tener a su personaje en nivel 8 y obviamente tenerlo con una amistad de nivel 8 y haberlo subido hasta el rango o el nivel 90 si usted no lo sube a nivel 90 y no cumple la amistad del personaje es decir que lo haya usado lo suficiente que es este apartado de aquí lo voy a poner en pausa puta madre me lo quitó no me dejó chance de ponerlo vale que es este apartado que aparece rápidamente vale pues ustedes van a tener ese problema no van a poder sacar la estela con lo cual es una patada en los huevos y quiero decir lo que es una patada en los huevos porque bueno al final de cuentas es una es un efecto visual pendejo vamos lo que te quiera que no te cuesta pero tu muñequito preferido se va a ver bonito con él pero si no tienes el nivel 90 y no tienes una amistad del nivel 8 pues te vas a sentar aquí vas a dar la vuelta y es una molestia espero que esto al final game sin de por sí es complicado quiero pensar que esto lo están haciendo para que la gente al final le meta más ganitas de subir a sus personajes porque realmente la gente pues bueno está subiendo los personajes no está invirtiendo en en cosas de dinero dentro del juego con lo cual bueno están buscando la manera de exprimir a las personas es un efecto visual lo necesitan no no lo necesitan chicos pueden seguir jugando game sin tranquilamente le va a afectar en algo le va a dar más poder al personaje no no lo va a hacer pero bueno estos son los tres requisitos y trabas que les van a poner así que usted pretende sacar alguno de estos necesita tener nivel 90 y obviamente una amistad con el personaje de nivel 8 además de la llave si no tiene una de las llaves del piso 6 y 8 pues está jodido porque realmente no lo va a poder sacar recuerden que para sacar las dos llaves tienen que ser hasta donde yo sé tener 18 personas del elemental y en el caso de la anterior tener 12 personajes de los tres elementos de ese momento que esté en el teatro fantasía de ese mes así que son tres trabas tres cosas que tienen que cumplir así que si usted le falta alguna y quiere lograrla pues ahí tiene la información y se las estoy avisando desde este momento yo soy bien me despido no sé antes decirles muchísimas gracias por haber visto el vídeo espero que haya servido esta información y nos estaremos viendo pronto en otro vídeo bye